Finalizó la obra del puente de la Cañada del Tío en las vías del ferrocarril. Está terminada con la colocación de los durmientes y los rieles. La nueva estructura está completa, solo falta que la máquina bateadora coloque las piedras debajo de los rieles y los durmientes y luego los empareje. La obra comenzó en el mes de junio de 2016 y debía concluirse en noviembre del año pasado, pero tuvo una demora en el plazo de finalización producto del clima. El nuevo puente tiene dos vigas montadas sobre 15 pilotes, 5 por estribo y 5 en la pila central. Es un puente de dos luces, más grande que el anterior, de 24 metros, y dos tramos de 12. Esos tramos corresponden a las vigas que pesan 62 toneladas cada una. El puente queda preparado para tener una vía paralela, pero han sido colocadas dos vigas. El cabezal es más largo porque alguien previó que en el futuro van a colocar una vía alternativa. El tren de pasajeros que descarriló en la madrugada del lunes 10 de agosto de 2015, que tenía como destino la terminal de 11, lo hizo como consecuencia de que se dieron los pilares que sostenían el puente de las vías del ferrocarril de la cañada del tío Antonio, por lo que un vagón en el que no iban pasajeros quedó en desnivel montado sobre los rieles. La corriente debilitó el apoyo que tenía la estructura y eso desestabilizó el puente que se dio ante el paso de la formación. La empresa que ganó la licitación terminó la obra del puente, lo que implica que ahora se debe resolver la situación más compleja, que es la vuelta de los trenes.